Compañero de todas las mañanas, Juan Pastén. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Placer de saludarte. Bien, hombre, contento. ¿Por qué? Porque hoy decidí estar contento. Sí, va a disculpar. Buena onda. Yo te estaba escuchando el tema de la reina, que se demora una semana en enterrarla. Más. Bueno, en el campo cuando el que se muere es buena onda, y se demoran seis días también en enterrarla. Ajá. Según, si hay, comer y esta, ¿para qué la vamos a enterrar? Es un éxito. Claro, pasa. Tres, cuatro, cinco días a veces. Sí. No lo entierran. Bien. Tu criterio sobre este tema de las reinas y reyes. ¿Te parece que estemos bien a estas alturas de la vida con esas costumbres? A mí me encanta la reina. Mira. A mí me encanta el rey. Me encanta la nobleza. Qué lindo. Qué bueno. De verdad. Sí. Lo dice en un tono de rey, ¿no? Y yo me quedo en el tono del siervo. Porque a usted no le gusta. Del vasallo, del súbdito. No hay problemas. Del súbdito. Cada cual a veces nace en algún sitio equivocado. Para eso están los líderes políticos para modificar las conductas. Algunos nacieron en un lugar equivocado. No sé si te incluyes. Pero ¿qué es lo que sucede si vos le pones ese empeño? Vos le pones ese empeño. Vos estudiás. Vos laburás. Y te vas a tener que ir bien. No. No. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, mira, Carlos III. Ah, el vago ese pilló laburo a los 73 años. Ah, entonces, a ver. Pero es que viene de una familia. Y la familia puede que usted, que usted sin ser rey, hay un par de ociosos en la familia que no laburan. Y usted los mantiene. ¿Cuál es el problema? No, el problema es el siguiente. Que Carlos, se forme o no se forme, igual iba a ser rey. Y el hijo de Carlos, estudia o no estudie, trabaja o no trabaja, igual va a ser rey. Pero eso estudian, por favor. ¿Qué estudian? ¿Qué estudian? Por favor, Juan. Astronomía. Astronomía. Viven en la luna. Pero no es que estudian. Está bien. A mí me agrada. Igual, el rey de España, viste, que se tuvo que rajar porque lo engancharon con una mina. Y el hijo... Él se enganchó con una mina. Lo pescaron cazando elefantes. Número uno. ¿No? Y bueno, algo tenía que hacer. ¿Ya? Bueno, Juan. Pero eso es así el tema. Igual lo de la otra de Holanda, que es una argentina, la princesa o la reina. Sí. Yo no estoy en desacuerdo con esas cosas. A mí me agrada. Hay programas, además de la televisión, donde te cuentan cómo es la vida de ellos. Claro, una maravilla. Qué lindo. Bueno, está bien. Lo que pasa es que vos no vendiste un millón de discos para que la reina tuviera Sir Gringo González. Entonces, eso es lo que te frustra de repente. No, para nada. Porque los Beatles, sí. La reina los recibió y los hizo, sir. Una maravilla. ¿Y los ingresos? Nunca. Entonces, como que te lo pusieron mal puesto, ¿no? Ya está. Te pudieron haber puesto holandés, ¿no? Está bien. Está bien. Bueno, yo soy holandés. Naciste en el lugar equivocado. En Mónaco debiste haber nacido tú. Ya me estoy dando cuenta. Bueno, Juan, dale. En Holanda, yo soy Van Basten. ¿Sí? Sí. Ah, claro. Pero con B. Con B chica. Van Basten. Van Basten. Van quiere decir hijo de, ¿no? Sí. Hijo del Basten. O de Pascual. O de Pascual. Esa es la más famosa. Mi pobre madre se murió hace, ¿cuánto? Más de 30 años y me sigue dando que comer. Mira. Casi 40 años que se murió mi madre. Esa es la madre, ¿no? Esa es la madre. Madras. Bueno, vamos. El tema del padre y del hijo. Perdón, Cochabamba. No me dijiste nada de Cochabamba. Pero después, al final. Ah, ya, perdón. Ya. Los hinchas de Oriente Petrolero reprueban que el técnico Sánchez alinee a su hijo. Es que su hijo es malo. Mira, escucha. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Le gritan de todo, porque lo pone a su hijo. Es que es fulero nomás su hijo. Pero te hago una pregunta. La que tú quieras. Y apelo a tu memoria. Cuando Erwin era técnico de Blooming, su hijo Junior jugaba en Blooming. Cierto. Y jugaba. Sí. Ahí no lo reprochaban. Igual. Ah, igual. Igual, y después terminó, qué sé yo, consolidándose, porque para mí sigue siendo un discreto, ¿no? Lo que pasa es que, como juega el padre, vos te imaginas que pueden jugar los hijos, y es totalmente distinto. Sin duda, si no, preguntarle a Maradona, ¿no? O a los Maradonas. Pero Maradona, ¿qué hijo tuvo, hombre? Tuvo, pues, uno en Italia. Sí, con la Sinagra. Cristina Sinagra. Ya, pero ese no jugó ni con tierra. A eso me refiero. Claro. Quiso jugar. Quiso jugar. Los hermanos de Maradona también no jugaban nada. Nada, nada. Ahora, la pregunta es la siguiente. Dígame. ¿Lo cuestionan a Sánchez porque lo hace jugar a su hijo o porque su hijo no juega y lo pone en el equipo? No, su hijo es malo, entonces no debe estar. Y él lo pone. Correcto. Nada más. Quedó claro. La gente se enflauta. Dice todo. Por eso generalmente lo pone en La Paz, en algún sitio, pero igual no te rinde. ¿De qué juega el muchacho? ¿Ah? ¿De qué juega el muchacho? Nadie sabe. Ajá. ¿De hijo? De hijo juega. Hay muchos técnicos que tienen hijos. Por ejemplo, Valdivieso. A su hijo lo hizo jugar. Muy joven. Malo. Muy joven lo hizo debutar, ¿no? 15 años debutó. No era malo el chico, te digo. ¿Y qué fue del Mauricio, no? Ah, pero es un vago. Entonces no jugó más. Qué sé yo. Una vez se fue a vivir a Oruro, no sé quién. Creo que se había enamorado de una chica. Dejó el fútbol. Después andaba más metido en otras cosas. Era muy talentoso. Era buen jugador. Era buen jugador. No era malo. Pero para hacerlo esto, además, Terencema le le puso ganas, ¿no? Al mal. Y él no le puso ganas. No aferrarte al hecho de que tu padre te va a poner. Pero claro. Eso fue el problema. No era mal jugador. Era. Era un jugador interesante. Era muy grandote, ¿ya? Y él quería jugar en la misma posición del padre. Le faltaba, qué sé yo, velocidad, por decirlo de alguna manera. De acuerdo. Muchas cosas le faltaban. Pero bueno, en fin. Mire usted, ayer hubo un convenio Wisterman con el municipio de Chimoré. Ayer esto se hizo en la ciudad de Chimoré. Observemos allí a Leonardo Loza. O sea, ahí está con la gente de Wisterman. Yo no entiendo qué es lo que han querido hacer. Porque dicen que es una escuela de fútbol. Pero si tú tienes una escuela de fútbol, tienes que... Dicen que ellos le van a dar las canchas. Pero que hay que tener una metodología de trabajo. Wisterman, el amoroso, hace tres años, las divisiones en primera vez las hizo desaparecer. Entonces yo no sé qué circo es el que han ido a hacer. Pero lo que me llama la atención, por ejemplo, mirá. Loza, ahí lo ves allí con la camiseta de Wisterman. Está gordito. Hay que decirle que rebaje. Ahí está con la camiseta de Wisterman, firmando un convenio. Tengo otra foto más. Ahí está con la camiseta de Bolívar. ¿Entendés? Está bien. Tiene una colección de camisetas, pues. ¿Cuál es el problema? Pero este es bolivarista. Yo ojalá una vez que estuve allí. ¿Y se puso la camiseta de Wisterman? No, pero me tocaba la canción del Bolívar a cada rato. Ya, entiendo. Estaba en un almuerzo y me daba y me la tocaba la canción. Antes que fuera lo que es ahora, ¿no? Porque ahora viste que está hecho al grande. Ahora te saluda y sí te saluda. ¿Tiene la anterior foto? Estaba con la camiseta de Wisterman ahí. ¿Yo por qué tengo que mentirte? Mirá. No, pero no está con la... Ah, verdad. Es la alternativa, ¿no? Sí. Lo que va es que vi blanco, entonces dije no. No, no, no. Es la alternativa. Si le haces un plano más cercano. A ver, entrate un close-up. Haz un close-up. Ahí no se va a ver bien porque está tapado. ¿Un caso de hecho gringo? Un close. Un close. Un acercamiento. Ah, ya. Un acercamiento. Ahí está. Wisterman. Un acercamiento de Wisterman, ¿sí? Ahí está. Bien. Te estaba mostrando. Ahí está, ahí está. Perfecto. Muy bien, quedó claro. Ustedes ponen camisetas de todos lados. No me interesa. ¿Usted cuando era político se ponía camisetas de equipo o no? Siempre tuve una. ¿Una sola? ¿Cuál fue? La de Lourdes. Solo una, sí. ¿Y se la puso alguna vez? ¿En esa condición o no? Nunca. No, 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 no. Para nada. Una vez me hicieron una nota en un periódico, pero no... Nunca. ¿Usted era más de la pollera? Toda la vida. Toda la vida. Linda foto esa, ¿no? Ah, bueno, bueno. ¿Pero tú te acuerdas cuál era el mensaje? ¿O solamente te quedaste en el chiste de la pollera? No, no, es que nunca lo supe el mensaje. Ah, por eso te causa gracia. No, no, la vi la foto y dije yo, o este, ahora con la reina Isabel. ¿Cómo que a esta no le gusta la reina Isabel? Si este está aquí de falda, este parece gaitero de Escocia, dije. No entendiste nada. De verdad que no entendí. Por eso le pregunto. ¿Cuál era el mensaje? Lo voy a repetir. Por favor. Lo dije, pero en los medios, gente como tú, ¿no es cierto?, lo taparon, lo escondieron, no dijeron de qué se trataba. Y lo simplificaron a decir, ay, se disfrazó de chola, se puso una pollera. El punto era el siguiente. A ver. Si se había... A ver, sacalo, sacalo al guacho ese y ponlo por favor al señor. Pues si no va a decir que nosotros no lo dejamos salir. Se había tornado frecuente que cuando detectaban algunos hechos de corrupción de algún alcalde, de algún funcionario, lo que hacían era poner una pollera y sacarlo a dar una vuelta por la plaza de la comunidad, de la ciudad, de la localidad, del municipio. Ya. Se hizo recurrente, era muy frecuente, ¿no? Entonces... Es el castigo. Claro, yo decía, ¿qué tiene que ver, no es cierto?, que una persona sea corrupta, no haga bien su trabajo, lo que fuere, con la pollera. Cuando para mí, personalmente, la pollera significa otra cosa. Quizás exactamente lo contrario, ¿no?, lo antepuesto al corrupto, al delincuente, al flojo, ¿verdad? Entonces dije, la forma de reivindicar a la pollera, sentí yo en ese momento, es que una persona que trabaja, que no es corrupta, que no es deshonesta, la use. Entonces yo dije, vamos a demostrarle a la gente que ponerse pollera para nada significa que uno sea un corrupto, un delincuente, un mafioso. Entonces, fíjate que desde aquella vez, recuerdo que fue en Cacchiaviri, fue el último episodio. Al alcalde de Cacchiaviri le pusieron la pollera, lo sacaron y era la burla. Incluso, y curiosamente, fíjate, y esto es lo llamativo, señoras de pollera hacían eso, ¿no es cierto?, como validando, ¿no es cierto?, una actitud absolutamente machista, discriminatoria, en fin, todo lo que significa aquello. Fue un intento de reivindicar a la pollera, por un lado, ¿no es cierto?, de desagraviarla, pero claro, cuando algunos medios cortajearon la cuestión y dijeron, se disfrazó con su pollera, ¿no es cierto?, quedó en eso, una cosa totalmente desfigurada, cuando el ánimo era decir, señores, la pollera significa trabajo, significa dignidad, significa honestidad, significa sacrificio, significa tantas cosas, como lo que hacen las mujeres de pollera. Fue eso, que no se entendió, no se supo leer, o no se quiso entender, o no se quiso leer. Perdón que he vuelto a ese escenario, no era la idea, pero fue eso, no fue un disfraz, fue una reivindicación. ¿Usted cómo dice, gente como usted, yo no tengo nada que ver en el asunto? La verdad es que yo, hay cosas que a veces no leo, porque imagínense. Por eso, te quedaste con la foto, con la anécdota. La anécdota, entonces no sabía por qué. Y dices, ah, este se disfrazó de, ¿no? Está bien, está bueno, no importa, no hay problema. Pero si esa era la idea, me parece fantástica. Esa era la idea. Porque, si queréis, para los pícaros, antes se los ponía con brea y les ponían pluma. Y los sacaban a dar una vuelta. ¿Cómo diciendo? No, con brea, brea, brea. O sea, los pintaban de negro. Los pintaban y le colocaban pluma y los sacaban a dar una vuelta. ¿Quién tiene ese aspecto, esa fisonomía de brea y plumas? ¿A quién querían equivaler en ese momento? No, pues a los maleantes. Pero digo, al maleante, cuando lo pintaban con brea y le ponían plumas. ¿A quién se estaba pareciendo en ese momento? ¿A un pato, a una gallina, a un pavo? Disculpado, yo no soy tan exquisito para terminar. Es que por ahí va la cosa. Les gustaría, y me pregunto yo acá, ¿no es cierto? Les gustaría, por ejemplo, que la próxima vez que encuentren a una señora corrupta, a una señora mafiosa, le pongan terno y corbata, por ejemplo. ¿Qué significaría eso? Que anda bien elegante. Que todos los hombres, no, que anda bien elegante. Que todos los corruptos son los hombres, ¿no es cierto? Doloroso, complicado. ¿Y cuando les ponen mejor? ¿Mejor qué? ¿Y cuando les ponen un par de esposas mejor? Ah, ese es otro tema. Ese es otro tema, pues si le pones esposas debe ser porque tiene alguna cuenta pendiente con la justicia. Vamos a suponer eso, pero yo digo, denigrar a la persona. No siempre, no siempre, porque a mí una vez me posaron para llevarme, cuando los denuncié a los de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Tenías una cuenta pendiente con la justicia que la saldaste favorablemente? No, supuestamente yo debía haberme presentado a declarar, cosa que no era así. Igual te alzaron. ¿Por qué tenías un tema pendiente? No, 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 no estaba pendiente. No es que te lo pusieron porque se les ocurrió. Había una cuestión. No, fuimos y volvía a salir al minuto, porque no había tal cosa. Ahí está. Entonces se toman atribuciones que no les competen los órganos judiciales y los órganos policiales. En tu caso particular, se entiende, es razonable. Porque primero, no había violado a nadie, no había matado, no me lo había robado la plata. No, no. De acuerdo. Por eso mismo te digo, en tu caso se entiende. Pero ya te digo. Y te aviso, me condenaron. Porque aquí dicen, no, a los periodistas no los condenan. En este país no condena a nadie. Falso. A mí me condenaron 250 días a 10 bolivianos por día. Después de cuatro años que me anduvieron trayendo. Por un tema vinculado a tu actividad periodística. Sí, señor. Hay ley de imprenta, no debía haber pasado. Pero pasó. Es más, me condenaron a una ciudad en la cual ni siquiera el canal que yo trabajaba salía. No, lo vimos. ¿Quién lo vio? De acuerdo. Si el canal no existía. ¿Te puedes dar cuenta? Te entiendo, te entiendo. Entonces después me hablan de justicia. Es complicado. En síntesis y para cerrar este momento, digo, no utilicen ese tipo de símbolos que para estigmatizar a alguien o para castigar a alguien o para sancionar a alguien utilices, ¿no es cierto?, los símbolos de otros, ¿verdad? No me parece bien. Estamos en un tema de racismo, de discriminación, que entiendo yo, ya estamos en otro momento, ¿no? No debiéramos. A propósito de sanciones. Mira, tres meses le dieron a Amaral. Sí. Creo que a ver si no la pueden poner, por favor. Tres meses le dieron a Amaral. Ahí está. Por tanto, dice, el Tribunal de Disciplina Deportiva en la aplicación del 96, séptimo, octavo de disposición, eso ya, declarando único culpable al señor Rodrigo Nahuel Amaral Pereira, respecto a las infracciones tipificadas por el artículo 7.273 del Código Disciplinario, en presente han sido acreditados con prueba plena, consecuencia se lo sanciona con la suspensión por el lapso de tres meses, considerando que existe pluralidad de infracciones. En cuanto a los demás cargos presentados, se lo declara absuelto. Tres meses le dieron. Tres meses le dieron. Ahora, la gente pregunta, ¿esta sanción es a nivel nacional o a nivel internacional? Buena pregunta. Nunca una sanción emitida por un órgano judicial boliviano se ha transformado en un tema internacional. Milton Melgar, cuando le pegó al árbitro, que dicen que no le pegó él, que le pegó Paneuva, ya, pero igual fue castigado con seis meses. Y fue a jugar a Argentina. Fue a jugar a Argentina, porque el castigo solo aplicaba aquí en Bolivia. Otro caso, ¿te acordás José Alfredo Castillo? Cuando se había soplado un par de mates de coca de más. También se lo castigó y el castigo fue solo para Bolivia. ¿Qué significa ahora que Amaral va a ser castigado solo aquí en Bolivia? O sea, el tipo vuelve en enero y puede volver a jugar al fútbol. Perdón, ¿los tres meses corren desde cuándo? ¿Desde que queda en firme la sentencia? Sí, de que está en firme. Lo empuja y después lo saca, lo zamarrea. Eso fue. Y el que toca al árbitro dice que es igual a sanción. Ahora, no sé si lo tienes previsto en tu pauta, pero hacemos la equivalencia con lo de Sabio, ¿no? No sé si lo vas a hacer ahora, si lo tienes preparado. No, no, pero Sabio es... ¿Pero tú sabes si ha habido un informe complementario del árbitro? Lo que hablamos, ¿te acuerdas? Cierto. Para nosotros no lo toca, pero hay un informe complementario. Mirá, ahí lo estaba empujando a otros que habían ingresado. Alguien de Bolívar, ¿no? Sí. Es del equipo contrario. El equipo contrario. Lo de Sabio, que en principio había sido simplemente... El árbitro dice que lo golpea. En el informe complementario. En el informe complementario. Porque en el primero dijo que había sido un exceso verbal, una cuestión... No, dice que lo expulsa. Ahí está todo ese tipo de cosas, lanzan, lanzan a la gente de Bolívar. A este se le fue la mano. Yo creo que Sabio, en menor grado, creo que... Pero ahora están hablando que le podría caer una sanción de un año, ¿no? No, tres meses también va a ser. Este es un precedente, sin duda, lo de Amaral, ¿no? Tres meses y Sabio va a jugar en Egipto. Pero el tema ese, ya lo sabemos por qué se fue. Sí, no, obviamente. Es un tema, diríamos, casi extrafutbolístico, ¿no? Extrafutbolístico. Y dime una cosa, ¿dónde está Amaral, sabes, de la vida de él? ¿Está jugando en algún equipo? En Uruguay, se fue de aquí a Uruguay. De estar allá, en un equipo de segunda división, o de primera. Allá no tienen problema. Estos se acomodan, van y firman, y al final terminan arreglando más barato. Y al final siguen jugando, ¿no? A Amaral nadie discute que son gran jugadores. El problema que tenía era la heladera este. Se come mucho. Claro, sí. El mismo problema que tuvo Gutiérrez, ¿te acuerdas? Lindberg. Lindberg, que era un crack. Pero Dios me libre, ¿cómo comen estos, no? Yo te digo, yo, una vez, yo a José Alfredo Castillo, alguna vez lo vi en México, porque estaba en Guadalajara, en los tecos. Yo viajaba, iba por allí porque mi hija estaba estudiando medicina allí. Alguna vez fui a almorzar a su casa. Ya. Comen, Dios me libre. Si a vos le colocas un pollo y se lo soplan. No, es increíble cómo comen. Aunque en este caso de Amaral, yo recuerdo que habló en algún momento que tenía una suerte de desorden, ¿no? De un tema glandular, no sé, una cuestión así que hacía que cualquier cosita que coma lo hacía engordar un poco. No, pero este cuando llegó estaba más delgado. Y después volvió a comer. Lo que pasa es que, a ver, igual Centeno va a decir que tiene un desorden glandular. No. Centeno. Bueno. Esa es ponchera única. Es otro tema, sí. ¿Ya? Cuando él se puede hacer una lipoaspiración. Pero claro, ¿por qué no te vas a hacer una lipo gringo? A ver, dime. Hacete una lipo y te van a sacar todas las grafas y vas a estar mucho mejor. ¿O no? Sí. O en el peor de los casos te cortan un pedazo de panza y quedas pero bárbaro. Si la mujer se hace de cintura, ¿por qué no nos vamos a hacer nosotros? Está bien, está bien. Muy bien. Bueno. ¿Usted no cree en esas cosas? No, no, tampoco. Tampoco. ¿Por qué? La verdad que no mucho. No, no, qué sé. ¿Usted se considera perfecto? Pero, por favor, eso está fuera de discusión. Ah, claro. Disculpa. Ahí está. Lo mío es la perfección y la humildad. Son mis dos virtudes. Sí, hermano. Sí, va a disculpas. Yo no, voy a ver si me consigo un canje para que me hagan, ¿viste? Bueno, esa fue la sanción. En síntesis. Amaral juega ahora en el Fénix del Uruguay. Ah, en Fénix. Me acaban de decir mis compañeros. Correcto. Dime, poco o mucha la sanción, es corta, ¿no? Parece, ¿no? Por la agresión o te parece suficiente, tres meses. A mí me parece bien. Si el tipo ya se fue. ¿A ti te parece? O sea, ha muerto el perro, muerta la rabia. El tipo ya se fue. De acuerdo. Ahora digo, es bueno que la sanción solo sea para Bolivia. La indisciplina no debiera sancionarse intuito persona, digamos, más allá del club en el que estás. Porque esta es una sanción contra el club, en realidad. Si la analizas bien, castigan al club, que no puede tentear a este jugador. No lo castigan a Fénix, que lo tiene, por ejemplo. Sí, pero es que Fénix lo ha contratado cuando el tipo viene libre. Y él le preguntaron, no, libre también de castigo, ¿no? Claro. Pero digo, sería correcto que la sanción sea para el futbolista. Sí, es cierto. Independientemente de qué equipo esté. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque si no el tipo comete, hoy rompe la nariz a un árbitro acá, mañana se va a Perú, se va a la Argentina, y vive rompiendo narices. Es cierto eso. No está bien. Ese es el informe el que tú haces mención. La preciencia es aclarar y complementar el detallado del informe arbitral presentado en fecha 5 de septiembre. Esto es sabio, ¿no? Sí. Confermiente al partido Bolívar, all the way. ¿Ya? Dice el informe ampliatorio. Se informa lo siguiente. Conducta violenta, dar un golpe con la cabeza en la frente del árbitro. Conducta violenta, sacar el 16 grados y el 10, 48, gracias. Dice, conducta violenta, dar un golpe con la cabeza en la frente del árbitro. La verdad es que yo no lo veo el golpe. Utilizando un lenguaje injurioso y grosero. Hijo de jam, 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 ajá. Posteriormente, luego de mostrar la tarjeta roja, reitera la conducta violenta. Da un golpe con el pecho del árbitro. Con el pecho. Además de volver a golpear con la cabeza en la frente del árbitro. O sea, dos cabezazos le pegó. Sí, pero no. En la imagen no se ve. Yo no lo veo. Mira, te agarraba el cáscaro a escarrón, te pegó un cabezazo y te partía la nariz. ¿Lo conociste igual cáscaro, no? Perfectamente. Ese era malo. Ese le pegaba un cabezazo y te partía la nariz. Pero este no. ¿Ves? Mira, el más desquiciado allí es Zico, a costa. Ahí está. Yo no veo que haya el golpe. Lo que da la impresión es que le acerca un poco la cabeza, ¿no? Pero no le golpea. No. Golpe parece que no hay. Se aproxima, ¿no es cierto? Así como que casi... Mira, fíjate, fíjate. Ahí, mira, mira, fíjate. Ahí le acerca un poco la cabeza, frente con frente. Sí. ¿Verdad? Esa es como hacen los carneros así, ¿no? Exactamente. Como una... Ni siquiera topada, ¿no? Es un... Ahí otra vez, ahí otra vez. Pero mira, Zico, a costa, es más fuerte, le da. Si te pones a mirarlo, el más exaltado ahí es a costa, el otro brasileño. Justiniano lo trata de sacar. ¿Ves? ¿Qué momento? Porque el único que le pegó un árbitro fue el presidente de Real Potosí, ¿te acuerdas? ¿Blanco? No, el Potosí no, no, Blanco, no, Blanco. ¿Cuál es el caballero? ¿Cuál es el presidente de Real Potosí? ¿Cómo es qué apellida? Ahí te me voy a acordar. Un día le pegaron una bombeada. Ya. Y entró a... Wilson Gutiérrez. Wilson Gutiérrez. El dueño del canal 15, Potosí. Ahí transmitimos el programa, nosotros también. Correcto. ¿Sabés qué? Lo fue y lo buscó y lo agarró a su papá. Seis meses le dieron. Pero ese le pegó, de verdad. Claro. A raíz de eso fue ya mi ídolo. De ahí lo hicimos a mí. Pero si le vas a pegar, pegale pues. Igual te van a castigar. ¿O no? No sé, no. Mejor no pegues, hombre. Mejor no pegues. No, y después sale de esto no a la violencia. Y mira todas las bravurías que hace el antro. Pero es que los árbitros también, los árbitros también, son culpables, gringo. Sí, en gran medida, pero bueno, en fin, parte del autocontrol, ¿no? Tantas injusticias que hacen a veces los árbitros, pero eso no habilita, no franquea la vía para que tú lo agredas, ¿no? Son dos cosas diferentes. Ahora, hay muchos árbitros que agreden a los jugadores. Sí, agreden. Muchos árbitros que los maltratan, los insultaban, los insultan, ¿no? En fin. Yo creo que se deben colocar un micrófono los futbolistas para, a ver. Para que se registre, ¿no? Claro. Que se dice de un lado y del otro. Sería lo correcto. Ahí vas. ¡Bruno! Es que estaba caliente también. No puede ser que al que lo insultó, se lo traigan a jugar a su propio equipo. Ahora, este muchacho que se puso tan nervioso ese día, decían, no sé si es verdad, si tienes el dato, 80 mil dólares mensuales va a cobrar en Egipto. Sí, bárbaro. Y aquí 22, ¿no? Aquí cobra 22. ¿A 80? Es buena onda. ¿A qué le pegamos? Tal cual. Para que nos ometen. Exacto. Decías que tienes algo más, ¿no? No, no. La gente que nos sigue, ayer me mandó esto, yo hace rato que no lo veía. Es el debut de Iker Casillas. ¿Te acuerdas de Casillas? Claro, arquero del Real Madrid. Sí. Gran arquero. Vino, aquí debutó. Ah, de juvenil en la Tawichi. Sí, en el mundialito de la Tawichi. Escucha el debut que tuvo. Dale. Tiro libre en portería, Iker Casillas, el juguero español. El medio lo puede porque quita a Cortés. Tocando para Echeverry. Prueba. Casillas con seguridad. Desde el estadio, Ramón Aguirre Acosta. El mundialito sub-15 es peligroso. Llegaba Echeverry dentro del área. El arquero de Villarroel acompaña a Paredes. Peligro. Tiro. Vino otra vez. El arquero de Iker Casillas. Villarroel intentó a la entrada. Siguió Echeverry. El arquero en la tienda. Ah, pero la historia del Real Madrid. Figura la historia del Real Madrid del relato. Y nosotros teníamos un puesto de cancha abajo. Trabajaba Patitronco y Fumanchú. Mira, yo siempre pendole chapa a los que laburan conmigo. Y ellos le hacen una nota después a Fumanchú. Perdón, le hacen una nota. A Casillas. El arquero. No, Casillas tapó todo. Ese día yo dije que Casillas era un fenómeno. Que era Tawichi con el que jugaba el Real Madrid. Claro, con el Real Madrid. Se lo campeón del Real Madrid. A ver, pongámonos en situación. Esto es año... 1996. 1996. El relato es de Juan Pastén. Sí. Canal 7 transmitía. Canal 7. Era el mundialito de Tawichi. Ahí nos grabamos unos mangos, viste, a veces. No, está bueno. Nos llamaban. Quieren transmitir. Antes pues, antes no había la logia, viste. Ahora está la logia. Transmiten ellos solos. No te dejan transmitir. Interesante. Es la única parte que transmito yo es aquí. Seguro. Y mira, el Real Madrid jugando con Tawichi. Iker Casillas que, bueno, aquí venía como juvenil. ¿Qué edad tendría Iker acá? 15 años. 15 años, imagínate. Y ahí viene. Mira. Ahí está, mira la nota. A ver, dale. Traveso, Bernio. El temate de Villanueva. Espectacular. Casillas al córner. Se ha costado, ellos también se ha costado bastante. Ellos han luchado, la verdad, como campeones. Y creo que, vamos, hemos tenido suerte en los goles, ellos también. Y vamos, no hemos ganado por el gol a veraz, pero el gol a veraz también cuenta. Casillas rayó a gran altura. ¿Fue el mejor jugador de la cancha? No. Mejor, vamos, yo no creo que sea el mejor. Yo sí, somos un conjunto de 11 tíos que estamos en el campo y los 11 tíos le dejamos ahí la piel. Y yo, si yo, pues, a mi equipo le puedo dar algo que yo sé, mejor. Y yo soy igual a mí. Hinchas, ¿qué equipo Casillas? Hinchas, ¿de qué equipo? No entiendo. No, hinchas, ¿de qué equipo? De educación básica, que nosotros le decíamos, él vivía por Tachuelo, dice que vino a hacer un trámite a la ciudad y se quedó. Mira. Hasta el día de hoy transmite fútbol, ¿no? Es una joya de Tachuelo. Y la gente me lo mandó, me lo manda, la vez que tenemos un grupo del Telegram, entonces te mandan cosas, te mandan. Qué interesante, bien, qué bueno. Hay cosas que uno... Tú lo recordabas, obviamente. Nosotros sabíamos que una vez lo habíamos hecho, ¿no? Y figura dentro de un... Le han hecho un reportaje a Casillas, donde cuentan toda la historia de Casillas. ¿Incluye este momento? Y dura eso, creo que una hora. Ya. Y ahí estamos nosotros. Mira, una belleza. En la historia del Madrid está esto. Una maravilla. Ahora entiendo tu admiración a los reyes y los príncipes. Ahora me cuadro... Y no como hay algunos zombies que no los conoce nadie, ¿viste? Es verdad. ¿Te acuerdas de la escena de Casillas cuando la besa a la Sara Carbonella? A la reportera, ¿no? Se terminó casando con ella, finalmente, ¿no? Sí, sí. Qué increíble, qué historia, ¿no? En vivo la besó a la chica. Sí, aquí hay puros fuleros, nomás hombres de reporteros. Te imaginas que lo chapás, tipo un beso ruso. Complicado, complicado. Sí, se te complica un poco. Dos cositas quería compartir contigo. Bueno, una sola. Dice que BKCC, lo ubicas, ¿no? Sí. Ex-técnico de Defensa y Justicia en Argentina. ¿Va a ser técnico de... ¿Ayudante de... De Bielsa? No. Él fue ayudante del técnico de Chile. Ah, San Paoli. San Paoli, Jorge San Paoli. Tienes razón. ¿Qué pasa con él? Nada que ver con Bielsa. Va a ser el técnico de Santos, parece. ¿Santo de Brasil? Sí. Interesante. Sí. A él se le echa en cara, se le envíe a la felendilga, que él nunca jugó fútbol. Es verdad. Es más, que el curso de técnico lo hizo por correspondencia. Bueno, correspondencia antes, ahora es por... Virtual. Virtual. Dice que no sabe... Tocar el pito. Eso no sé. Pero lo que sí dice es que nunca ha tenido olor a vestuario. Claro. Porque el vestuario es complicado. Tiene sus cosas, ¿no? Olor a patas. Una mezcla de varias fragancias. Linimento. Evidentemente. Y todo. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Y después se terminan sudados y terminan abrazándose. Claro, una maravilla. ¿Hoy día es? Hoy día es 14 de septiembre, día de Cochabamba. Le mandamos un abrazo a todos los cochabaminos y que la pasen bien, que disfruten. Ojalá que se puedan hacer obras en Cochabamba que permitan el crecimiento de los deportistas, básicamente. Porque el capitán Bigote es medio fulero para el tema del deporte. No colabora. Ayer estuve leyendo yo el discurso. Hice que hemos ayudado a los deportistas. Capitán Bigote, usted no pone un mango. Pero papá, tuve que regalar dos pasajes a Asunción para que dos chicas del voleibol vayan a Paraguay y ganen el derecho a estar en una Copa del Mundo. Lo fueron a buscar a usted y usted le cerró la puerta. ¿Qué querés? Yo también regalo pasajes. Sí. Por no hablar del tren, ¿no? Que lamentablemente la amarilla no se inauguró en gran medida por el obstáculo que están poniendo desde el municipio de Cochabamba para concretar la obra. Y lo único que tiene que hacer el municipio son las obras aledañas. Complementarias. Complementarias. Es lo mismo que tenemos arriba en el alto. Sí. Y un par de autorizaciones, ¿no? Sí. La alcaldesa de arriba, la anterior, que creo que la han puesto ahora a buen reguardo en su casa. Esa es una audiencia. Esa mujer no hizo absolutamente nada. Y esta otra que hay ahora, la señora Eva. Copa, sí. Ya. Eva se llama, ¿no? Eva Copa. Eva Copa. Ella, aquí estuvo sentada en la oficina con nosotros, le hicimos una nota, dijo, no, que yo voy a hacer los accesos, que voy a poner luces para mejorar el barrio. Hasta el día de hoy. Villingenio, ¿no? En Villingenio. ¿En Villingenio? Villingenio. No hacen absolutamente nada en beneficio. Hay otro estadio, el estadio Cosmo, que no le da la gana de solucionar el problema. Esas son nuestras autoridades, ¿no? Una pena. Juan, hablando de Cochabamba, un pequeño homenaje no estaba previsto. ¿El mejor futbolista cochabambino que has visto? Pues hay muchos, ¿no? Muchos, ¿no? ¿Te acuerdas de quiénes, por ejemplo? ¿A quiénes destacarías? Hay muchos y buenos jugadores. Por ejemplo, a ver, el otro día estuve con Gastón Taborga yo. Gastón Taborga. Ahí en el Chapare. Un crack para mí. Yo creo que le faltó un poco más de personalidad, ¿no? Pero era un futbolista bárbaro. ¿Tú te acuerdas de un marcador de punta derecha? Había otro, un doctor, un Cabrera, ¿te acuerdas? Limber. Limber. Lo alcancé a ver en la última parte. Limber Cabrera. Limber Cabrera, un crack. El mismo Valdivieso, un gran jugador. Julio, Julio. Yo me acuerdo de un marcador de punta que no sé si lo viste jugar, Juan Carlos Trigo. Sí, señor. Tenista. Que fue tenista, que murió prematuramente, muy joven hace unos años. Tremendo marcador lateral, ¿no? Que jugó en el Tigre. El banchón Rocha. Rocha. Enrique. O sea, si te pones a acordarte de los jugadorazos esos que tuvo Cochabamba, son realmente espectaculares, ¿no? Seguro. Y Vister. No te olvides de Sandy. No estamos olvidando de Sandy. Sandy, claro, claro, es cierto. Marco. No te olvides que en un tiempo el Enrique Japp, la que nutría de futbolistas. Cabezón Sánchez. Cabezón Sánchez. Y Cabezón Sánchez también, Cochabamino. Por favor, semejante capo. Semejante capo, ¿no? Tantos buenos jugadores, ¿no? Ahora casi no hay muchos. Ahora hay una suerte de leyenda o tradición que dice que hasta que la selección no tenga mayoritariamente jugadores, Cochabaminos, no va a volver al Mundial. Caso 94. Mundial del 94. Que mientras sean de otras procedencias los jugadores de la selección, no se va a volver. Dicen, ¿no? ¿Será? ¿No será? Había muchos Cochabaminos en esa selección. Había demasiados, ¿no? Sí, es verdad. No, pero era bien. Pero, a ver, ¿cuáles eran los Cochabaminos? El mismo terraza, el arquero, ¿te acuerdas que jugaba en Rumi? Sí. El Castillo. A ver, en esa selección, jugaba Truco. Sí. La línea de cuatro, Sandy, Rimba. Rimba era de River. Sí. Y un día digo yo, Rimba será River. Claro, a River Alta. Después de la pausa. A River Alta. Y dije, ¿y dónde va? A River Alta el fin de semana, dije. Ahí está. Después de... Sandy, Sandy. Sandy jugaba, era uno de los centrales, estaba Quintero. Cabezón no estaba todavía, ¿no? Sánchez. No, no, el Cabezón no fue a la Copa del Mundo. Exactamente. Los laterales eran... O Ramiro Vargas, creo que era. No, no, no. No, no, Ramiro Vargas era más viejo. Sí. Ah, no, estaba Juan Manuel Peña también. Juan Manuel Peña. Estaban todos esos. Esoria, por favor. No, no estábamos olvidando. Vladimir, Vladimir, Vladimir Soria. Un crack. Bueno, estaba... Valdivieso en esa selección. Julio Valdivieso. Estaba Echeverri, bueno, Echeverri. Ramallo. Ramallo también, con Chabambi, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Había buenos... Hay buenos jugadores. Correcto. Y yo me acuerdo del gran Wilsermann, ¿no? Que un equipo que hoy lamentablemente está muy mal. Y me acuerdo de ese Wilsermann en el que jugó Gersinio, ¿no? Sí. Con Gastón Tabor el jugador. Con Gastón Tabor. Los estudiados, estuve acordando con él allá yo. Villarruel también me acaban de contar aquí. Johnny. Un fenómeno. ¿Johnny Villarruel o cuál? Johnny Villarruel. Porque habían otros... A otro, el volante central, el que tú dices, el medio narizocito. Claro, exactamente. Ya está. Después... Ya está. Pero vamos a pasear mejor en tren. Yo creo que ese es el mejor regalo que le puedes dar a la ciudad de Cochabamba. Yo por nada más voy a ir a Cochabamba a darle una vuelta al tren. Sí, ahí lo tenemos. Yo el otro día fui a la primera vez y fui a subir al teleférico, ¿no? ¿Aquí hay el teleférico? ¿Qué te lleva? Una belleza. Una belleza. Allá en Cochabamba. En Cochabamba. Y yo sentí esa envidia sana, ¿no? O sea, si estos tienen por qué nosotros. Ahora sí los matamos a todos con los teleféricos que hay aquí, ¿no? Seguro que sí. Tenemos la imagen, está el tren. Ahí está, lo estoy viendo. Está circulando, estamos en el previo. Y yo me agarro el tren y me voy. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos al tren. Tomorrow.